Sí, bueno, salió Mario Secua. Ahora nos estamos trasladando a un sector donde vamos a estar más cómodos. Como para charlar, subió Mario porque estaba cerca de la carrera, abajo de la carrera, y había mucho movimiento en ese lugar. Así que estamos caminando junto con el entrenador de equipo, con Mario Secua. Tranquilo, muñeco. Sí, tranquilo, Chori. ¿Estamos tan tranquilos? Ahí está, ya estamos. Ya llegamos. Yo pensé que ya estaba todo organizado, por eso les pido disculpas. Pero no se le damos 20 minutos, la salida también. 20 minutos no. 20 minutos no. Pero ya la semana que viene vamos a estar bien con la búsqueda. Agradecerle a la búsqueda que está siempre a disposición. Bueno, ¿cómo estás? Después de la victoria, y pensando en lo que se dice que perros, en la previa se enfrentan dos equipos importantes en la catedral. Sí, la verdad que, bueno, obviamente fue todo muy rápido porque jugamos el domingo y ya el lunes entrenamos con los que no habían jugado, equilibrando las cargas. La verdad que me pone contento también entrenar con los jugadores que no juegan para verlos y verlos bien. Porque siempre digo que me parece que los que participan se potencian, si los que no juegan están potenciados. Y gracias a Dios eso está sucediendo. Así que, obviamente los que jugaron se recuperaron el lunes y martes y hoy metimos un poco de carga, no tanto, porque ya no volvemos a jugar. Y sí, me parece que vamos a jugar contra uno de los, yo estimo, de los mejores rivales de la divisional, que se ha armado muy bien. Que vi el primer partido con Jujuy, vi el partido y tiene funcionamiento, un funcionamiento intenso, ofensivo. Así que, bueno, me imagino que va a ser un lindo partido. Sinceramente me imagino que va a ser un partido de muchos ataques. ¿Lo ves a ti palo por palo? No, no, palo por palo no. Puede ser de la construcción o palo por palo. Pero lo veo un partido de muchos ataques. Es claro, Mario, que el partido no va a salir a esperar, va a salir a buscar el partido. Lo que pasa es que, bueno, el partido te va llevando de acuerdo a los momentos. Nosotros tenemos una idea de presión alta, de presión de las pérdidas, de ser intenso, pero obviamente hay momentos que están en zona defensiva, en zona de tu campo. Tenemos nuestras herramientas y vamos a nuestra zona, cómo hacerlo. A veces tratamos de que el rival no nos lleve a nuestra zona, sino nosotros llevarlo a nuestra zona por alguna idea en especial. Pero obviamente pienso que nos puede llevar Ferro por funcionamiento, porque se posiciona a los laterales en ataque, juega con un sistema que por ahí en el fútbol, un 4-3-1-2, por ahí no se juega tanto en el Nacional B. En primera división, algunos equipos lo pueden hacer, pero no tantos tampoco. Así es por eso que me parece un partido interesante. Estuvimos analizando con los jugadores también. Lo bueno, lo que también me cayó muy bien, que cuando le pasé el video de Ferro, no te digo todo, pero la gran mayoría había visto el partido. Estaban interiorizados. Me gusta hacer un ida y vuelta del sistema y estaban interiorizados, así que están desconectados. Eso es lo fundamental para el entrenador. ¿El equipo llega como lo que pensabas? ¿Y los dos equipos llegan como lo que pensabas desde el tramo de campeonato, desde el inicio de campeonato? Sí, bueno, a ver, el otro día, después del partido, obviamente con la expulsación a mí, yo trato de ver algo pospartido para cuando declarar no declarar cualquier pavada y ser objetivo. Pero, bueno, es inevitable que la parte de la adrenalina y entusiasmo y, bueno, distintas circunstancias que me suceden, por ahí pueda perder la objetividad. Pero, bueno, ya pasado el día, lo vi más tranquilo al partido y me parece que el equipo vio más de lo que esperaba, la verdad. Porque lo vi, ayer lo vi tranquilo al partido, me fui al departamento, lo dejé a mi papá descansar un poco y lo vi más tranquilo y me parece que el equipo... Porque me había quedado una sensación también del primer tiempo, pero destacó que la iniciativa que la tuvimos... No, no, de todo el primer tiempo, como que estábamos incómodos y viéndolo al partido vi que estábamos incómodos, porque es una cuestión de que el rival nos hacía sentir incómodos defensivamente. Pero el protagonismo era nuestro, la posesión de la pelota era nuestra, por derecha, por izquierda, tal vez la finalización centrábamos en un lugar que no era el ideal, las transiciones de esos eran tal cual lo habíamos estudiado. Pero me parece que después de verlo, y el segundo tiempo fuimos muy superiores, a partir del... no del segundo gol, desde que arrancó el segundo tiempo. Entonces, coincido lo que me preguntaron de la pelota parada, cabeceaban incómodos, pero nos cabecearon. Bueno, a veces dicen que yo no digo las cosas, los errores, pero viste, en el caliente, bueno, pero en el momento que fue partido, hacerlo bien más tranquilo, sí, con Facundo, que es el encargado de la pelota parada. Y sí, bueno, tenemos que ajustar ahí. Igual, ayer hablando con Milton, hablaba de esto, cabecearon mucho, pero no cabecearon nunca con vos, o muy pocas veces. Es lo que yo dirije, pero bueno, también hay una situación de... porque yo le decía, me había que dar una... para qué tanta falta, pero las faltas eran de mitad de cancha, tiraban, era una cosa a mí sí, pateaban bien y cabecían bien. Pero no, la verdad que las expectativas superaron lo que yo creía, porque en un momento cuando hubo que hacer una pausa la hicimos, pero sin dejar de... y esto lo destaco, sin dejar de pensar en hacer un gol. No es que el equipo, y se lo dije hoy en la charla cuando también pasé la parte nuestra, porque cerramos un partido con Riesta. Fíjate vos, a mí me gusta cerrar el partido, y abrí el otro mañana, y tuve que cerrarlo hoy, y abrí el otro mañana, y tuve que cerrarlo hoy, y abrí el otro mañana, por lo que tengo, claro, ya mañana tengo que pasar pelota parada. Y bueno, y con los chicos decíamos de... de que el equipo, si bien hizo una pausa, pero no una pausa babosa, no debe tener la pelota pasada, hizo una pausa de iniciar o dar la vuelta para volver a atacar. El equipo tiene el chip de la acción ofensiva, que a mí me gusta, más allá del sistema, el equipo va para adelante, y defendió mucho tiempo, prácticamente en mitad de cancha, los últimos minutos sí, un poco más atrás por los pelotazos, pero... Y me pareció muy bueno la parte física, por los resultados. Viste, a veces no... no lo voy a decir, porque a veces yo voy en contra de eso, por los GPS, digo yo. Claro. Pero me di cuenta de la cancha, se lo dije después del partido. Yo como no me dijeron los papeles de los GPS, tal cual. No es que te en contra, digo, que no me puedo agarrar de un GPS para ver cómo hemos jugado. Pero la verdad que corrieron, corrieron mucho, y muchos en una alta intensidad. ¿Y vos cómo lo viviste? Porque nos contabas ayer, que hacía mucho que no dirigía, y que lo viviste de una manera tensa. ¿Cómo fue lo interno, tu regreso al centenario, la gente? Sí, la verdad que fue una... Hace un año y pico que no dirigía. Me había ido de Sarmiento en octubre, y después fui manager en Colón, y este tiempo. Y se lo viví con mucha... con emoción, con distintas sensaciones, emoción, cuando vi entrar la primera bandera a las 5 y media de la tarde, 5 y cuarto, la primera bandera de la tarde. Digo, mirá loco, te faltan dos horas y pico, y ya está en la cancha. Y después, nosotros tenemos la oficina que da la cancha, y cuando empecé a ver entrar la gente, y después me fui al vestuario y volví, ya vi la gente, las dos, la cabecera prácticamente completa. Y en un momento salí a saludar a una persona en la platea, y vi la platea completa, y ahí ya eran sensaciones de emoción. Aparte, estoy más viejo, y estoy más... Sí, sí, estoy más, sí. Y Quilme, y Quilme es muy particular también, muy... Es muy particular, muy especial, y bueno. Bueno, pero en gran parte lo que me hace, hubo más de eso, mucho a la gente que decía él, que lo motivaste mucho, no me enaía. No, me parece que se dieron un montón de situaciones, la venida de los jugadores, ustedes fueron partícipes de todo este armado, y vieron los... Hasta en momentos inestables personales, de que yo les decía, la semana que viene, la semana que viene. Bueno, una semana pegué, que llegaban tres, y les pegué, pero tiré por tirar, ¿viste? Pero bueno, todo eso es como que esa incertidumbre, y hasta por momentos, viste, como una pequeña frustración en un momento. En un momento se transformó en una ola de refuerzo, y de jugadores, y de jugadores importantes, y bueno, y los partidos amistosos, con cuestiones buenas, futbolísticas, y entonces, claro, que fue entonces, pero no, yo soy uno más del armado, y lo que... Y no es por demagogia, sino que lo más importante es lo que hacen los jugadores, el gol de Anselmo, el volver a Anselmo a la cancha, el gol que hizo, lo de Pavone, bueno, se juntaron un montón de cosas, y había mucha gente en la cancha, lo calentó la gente, por eso... Destaco, destaque lo mismo a la noche, el aliento de la gente, y bueno, y el equipo respondió, porque el equipo corrió... Mucha gente, al ser que estuve caminando un poco, mucha gente me decía de la actitud del equipo, y es lo que... Que es lo que a veces se confunde del garrote y garrote, que me preguntaste vos, Sebastián, esa es la parte del garrote y garrote, de la actitud, pero también el garrote y garrote tiene que ver cuando festejaron un gol y estaban todos abrazados, los suplentes, tiene que ver con eso, entonces... Pero, los pies sobre la tierra, perfil bajo, cara de boludo, como yo le digo... No, claro, con el perdón de la expresión, adentro de la cancha unos guerreros en el buen sentido, soldados, intensidad, agresividad, pero... Y los veo con los pies sobre la tierra, porque tengo muchas charlas, recién tuve una charla muy linda con cinco jugadores, y están todos con los pies sobre la tierra, saben que vamos a jugar contra un rival muy difícil de visitante, con la cancha, me imagino, prácticamente llena, porque Ferro también tiene muchas expectativas, escuchaba el partido del viernes a la noche con Jujuy, el relator, la expectativa de Jujuy también, de gimnasia de Rima de Jujuy, los equipos que se han armado bien, entonces, me preguntaron, ¿cómo es el tema que era el torneo durísimo? Anoche me preguntó también uno que estábamos comiendo, ¿cómo es el torneo durísimo? Si el primer rival, el riestra, con una característica de juego, fue durísimo, pues vamos a jugar con otra característica, totalmente distinta, con su herramienta, y va a ser durísimo. Por eso, la intensidad, el orden, la agresividad, la disponibilidad, la atención, la concentración, son determinantes para este partido. Mario, ¿qué es lo que conoce mejor? ¿Qué es lo que conoce el torneo de los años? No, está entrenando con nosotros, tuve una charla con él, ¿se acuerdan que le dije que iba a hablar con él? Bueno, bueno, la ansiedad me ganó, hablé el sábado. Y ya está, no le dije que después partí y volví a la catatel, el sábado, 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 el sábado. Le falta hacer fútbol. Pero es un chico, bueno, yo lo conozco cuando estuve a Gran Quilme, era juvenil. Así que bueno, está ahí entrenando con nosotros también. ¿No había posibilidad de que hiciste este vuelo ahí? Sabía. Estaba preguntando, ¿qué vamos a decir? Pero no me quiero adelantar de nuevo. Sabía y ahora que ustedes me dicen, lo recontracé. Por lo tanto que yo ahora me dicen, mirá que no, me lo dijeron de noche. Claro. Pero viste, el fútbol es muy dinámico. Hoy entreno con nosotros. Pero sí, sabía algo, sabía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Verdad que en algún momento te preocupaste de los niños por la habilidad de los juguetes tuyos? Tenía en cuenta el partido, el calor, cuando entró Marito, ¿no? Y como para decir que era peligroso, ¿no? No, viste, a ver. Son fuertes, eran fuertes. Eran fuertes. Pero los otros jugadores son fuertes también. Tenemos jugadores fuertes. Pues Marito es un chico, si lo ve livianito, pero fuerte. No, no, tuvimos una charla ayer con él, con Mario. Pero es un jugador, son jugadores distintos. Igual que Axel, Ayala. Son jugadores con una... Hay muy pocos jugadores uno contra uno. Pero bueno, Astancio lo tiene. Nosotros tenemos buenos jugadores ofensivamente y con distintas variantes. Porque este chico también que llegó Matías Córdoba, que se está poniendo bien también como jugador. Pero te vuelvo a repetir, en un momento de duro físico, a ver... Pero era un partido intenso, sí, intenso. Pero los chicos respondieron bien y lo más importante saber qué fue, que no reaccionaron. Y eso me dio tranquilidad. Después de lo que había pasado... Con el antecedente, claro. No reaccionaron. Tuvimos una charla muy larga. ¿Después de charla ahí? Sí, todos los días. Pero no, fuera de jornada, porque era una cuestión laboral también. Entonces, poca día de ese para reaccionar. Y yo era el choco, el choco, el técnico, el último a mí me echa... Está bien, yo tendría que ser el... Pues yo lo dije, lo dije a Diego, Diego... Hay una patada que le pega una arqueada en la mitad de la cancha. Que si sigue la jugada es para hacerle un mollo, porque habíamos invitado la vuelta, que todo el agarrar arriba y limpia el paragrafila por... Pero era una patada frente a la... Entonces, viste... Pero bueno, el Nacional es duro. Es duro y con mal sería interminable. No, no. No, no. Pero no estaría mal, porque profesionalizaría mucho más todo, obviamente. Se jugaría... Se jugaría mal. El partido fue muy cortado. Anoche, ayer cuando lo vi adelantaba, porque cada cinco... Falta, falta, corte, falta... Pero bueno. Ahora 22 en el partido contra el Sarro. Esperemos que nos vaya bien. Los pibes también. Mañana a la tarde vamos a entrenar. Vamos a aprovechar el tema de la... De la pelota parada. Que algunas cosas que intentamos no salieron. Pero bueno. Él fue el primer partido. Entonces, me parece que eso lo vamos a ir aceitando la pelota parada ofensiva. Lo vamos a ir aceitando. Ahí está Mario Cézco, el técnico de aquí. Bien, bien.